No pega una, Víctor, es Euclides Sánchez, de verdad, Euclides Gutiérrez Félix. Exactamente, no pega una. Ahora él ve que las fuerzas políticas exteriores están detrás de una campaña contra Danilo Medina y que es en el exterior que se está gestando un proceso para que el expresidente Danilo Medina sea sometido a los tribunales. Eso es desde afuera que vienen a hacerle daño. Bueno, esa es una manera, tal vez con muy poca altura ahora, justificar la situación por la que está pasando el PLD y que se está acercando al expresidente Danilo Medina. Eso es seguro, o se veía venir, de que se iba a tildar que todas estas acciones que se están llevando a cabo y que el Ministerio Público que está llevando a cabo se le iba a poner un apellido y van a decir que era persecución política. Lo que yo entiendo es que el presidente Danilo Medina debe irse preparando, ¿verdad?, para defenderse ante esta situación porque cada día más están más cerca, cada día que pasa están más cerca de que puedan tocar las puertas del expresidente Danilo Medina. Y muestra de eso, Nelly, precisamente esas declaraciones que saca a relucir el presidente Rafael y otros dirigentes del PLD, como el caso, por ejemplo, también del secretario general, Charlie Mariotti, que se ha expresado en ese tenor. De manera que, reiterar, lo que yo entiendo es que Danilo tiene que ir preparando. Esa tranquilidad que él ha exhibido, ese poco exhibido en el medio, que lo ha hecho como dos veces, en ese evento que participó, que fue en San Cristóbal, en un evento donde se juramentaron personas que se dirigieron al PLD y otra actividad en Santiago. Son las únicas más actividades donde ha aparecido Danilo Medina. De manera que esa tranquilidad debe servirle para él, preparando, porque, reitero, mientras más tiempo pasa, la percepción que uno tiene es que más cerca están de que puedan tocar las puertas del expresidente Danilo Medina. Bueno, aunque Danilo Medina no salga a la luz pública, sí tiene sus voceros, miembros del partido, que están dando la cara por él y saliendo en su defensa. Vamos a pedirle al señor director que nos muestre la foto del diputado Luis Enrique Beato, que, de manera muy severa y agresiva, dijo en el ayer que si el gobierno de Luis Abinader se atreve a tocar a Danilo Medina por la vinculación a la corrupción, los PLDistas estarán dispuestos a todo. advirtió que el PLD se va a las calles y favorece que el exmandatario sea sometido a la justicia Procuraduría General de la República. Si tiene prueba, esto lo dicen los voceros de Leonel Fernández. Pero ahí está él, que desafió al gobierno, el señor Enrique Beato, afirmando que lo primero que harían es, los senadores y diputados, abandonar el Congreso Nacional. Y los índicos y regidores y representantes de la Junta de Distrito también se van a retirar de sus lugares de trabajo, entonces van a dejar los municipios y las provincias sin autoridades. ¿Qué manera más especial, verdad, de defender, de protestar, que si las autoridades se atreven a tocar al expresidente Danilo Medina? Ellos se retiran del Congreso. Si él no tiene absolutamente nada que ver, yo me imagino que no lo van a tocar. Ahora, por todas las cosas que han estado saliendo y todas las investigaciones que ha estado haciendo el Ministerio Público, yo creo que para muestra un botón, no hay que ir tan lejos. Ahora bien, yo no creo que sea la manera de intentar defender al expresidente Danilo Medina. Irse a ese escenario, Vito, donde supuestamente van a legislar. Yo entiendo que lo que debe decir el diputado, no hay problema. El presidente Danilo Medina está abierto y está esperando que le llamen para ponerse a la disposición en que puede colaborar. Porque asumo que si no tienen nada que ver, ¿por qué hay que asumir esa defensa? Porque ellos han creído que realmente lo que quieren es derrumbar su partido. Porque son los demás que quieren hacerle daño a su partido. Porque eso es una persecución política que no tiene, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la corrupción. Inclusive dijo que le ganen las elecciones en el 2024, que ahí es que ellos tienen que luchar. Bueno.